En realidad, desde el inicio de gestión de Alfredo Cornejo y en el caso de la región sur del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deporte, primero fue ordenar, ver lo que teníamos, podernos arreglar al comienzo operativamente con las movilidades que teníamos. Bueno, ustedes saben que, bueno, incluso empezamos recibiendo algunas unidades usadas de la ciudad de Mendoza, otras que fueron acondicionadas como unidades de traslado de pacientes para poder salir de esa emergencia, pero hoy estamos recibiendo dos unidades de cero kilómetros que, por esto mismo que explicaba de planificación, de logística, una de ellas que es una RAM, doble cabina, 4x4, con toda la tecnología de los vehículos modernos, y por una cuestión geográfica de distancia y porque era una necesidad ya del inicio de la gestión. Acá está conmigo el director actual del hospital de Malargo y a cargo también de la coordinación del área. Él podrá explicarles después muy bien todas las vicisitudes que se viven en Malargo y que vivían para estas unidades usar en el transporte de tanto enfermeros como choferes que iban a cumplir su trabajo periódico a lugares muy alejados y que había que transportar con vehículos que no llegaban con todas las inclemencias del tiempo y los caminos que tienen en Malargo. Así que la RAM está destinada a ese uso en el departamento de Malargo por una cuestión totalmente de justicia y de equidad con la población. Y el otro vehículo, que es una FIA Ducato, un minibus para 14 pasajeros, más el chofer, va a ser destinado de la parte de desarrollo social a lo que es la DINAF acá en San Rafael o en el sur, pero va a tener el asiento acá en San Rafael. Nos otorgó una camioneta que nos dio lo que tenía, lo que pudo darnos. Era una camioneta S10, usada obviamente, con muchos kilómetros para nosotros, fue una solución en ese momento. Bueno, el hecho de ahora estar terminando la gestión y tener esto, más o menos, es el camino que recorrimos en estos 3, 4 años. De una S10 pasamos a este vehículo que es fundamental para nosotros, por el territorio, por los caminos, por las distancias que recorremos, necesitamos un vehículo de estas características. Bueno, tenerlo es lo que más podemos pedir, ¿no es cierto?, para poder llevar a nuestros profesionales a la atención de los distintos centros de salud, están dispersos en el departamento. Tenemos centros de salud de 300 kilómetros, 150 kilómetros, 250, el más próximo, caminos que, como les decíamos, son los mejores, y a veces en invierno con la nieve también se nos complica llegar. Es el vehículo ideal, es lo que esperamos. Y bueno, agradecido hasta, o sea, desde el gobernador Cornejo, a la ministra de Salud, los jefes de movilidad, el doctor Fredenberg.